Llegó Noticias de Medellín, siempre con vos. Gracias Manuel por la información, feliz tarde y continuamos con temas económicos. Pues 36 pesos en la gasolina y 104 en ACPM fue el aumento del combustible en Colombia a partir de la madrugada de hoy. Aunque desde junio no se daba un alza en el precio del combustible, el Ministerio de Minas y Energía anunció el incremento de la gasolina en el país. En Medellín se pagará el galón a 9.280 pesos. El ACPM también tuvo alza y desde hoy en estaciones de gasolina, un galón de este carburante costará 8.722 pesos.